Buenos días de domingo, ruta de compras. Bienvenidos a una nueva entrega de Mota Rosa Channel, mis queridos caneleros, caneleras, mi Vega Sicilia, mi gente maravillosa que, bueno, pues mejoran cada año, mejoran con los años que pasan, como lo menos me reserva, de ahí que nos llamemos Vega Sicilia. Si es la primera vez que pasas por este canal, te advierto que es adictivo, porque aquí estamos encaminados a las compras inteligentes dentro de que somos personas enamoradas de la moda. Nos encantan los trapos, pero nos encanta meter en nuestro armario cosas muy bien pensadas, sí. Y para eso hacemos rutas de compras asesoradas por Personal Shopper Virtual, totalmente gratuito, sí, soy yo, tu asesora de imagen favorita, Regina Román, así que bienvenida y vamos allá. Rutas de compras que hay de nuevo en Zara. Arrancamos nuestra vueltecita por Zara. Bueno, bueno, chicas, de este vestido es que me he enamorado, sinceramente. No es el fucsia un color que yo use demasiado porque no me favorece mucho, no me hace buena cara, pero cómo debe quedar este vestido, cómo debe quedar. Es de estos patrones súper favorecedores. Y atención a este perchero, chicas, porque vuelve como básico a temporal, es decir, Zara ya lo ha incorporado en nuestro pantalón favorito. Este pantalón que también tiene un patrón formidable, 27,95, lo han subido en eurito desde el año pasado. Pero bueno, que sepáis que este pantalón tiene un patrón de estos que ya vamos a empezar a buscar en nuestras rutas de compras, que deben ser recurrentes porque a la mayoría de nosotras, nunca se puede decir a todas, ojalá se pudiera, pero a la mayoría de nosotras le queda bien. Por cierto, qué bien quedan estos dos colores juntos, el tostado y el rojo. Tenéis también el color piedra y aquí un blanco roto súper elegante. Es decir, mantienen el patrón, pero han incorporado colores nuevos, colores muy interesantes. Qué bonito queda este pantalón con una simple blusa camisera, con una simple camisa. Si la queréis combinar con negro, tenemos esta para la época todavía de calor, 29,95, que está hecha en un tejido de lino súper transpirable, súper fresquito. Y un poquito más elegante y un poquito también más calurosa, esta de satén por 19,95. Creo que pertenece a esa colección de básicos, de camisas de satén que trae Zara en muchísimos colores a la que ya nos hemos referido antes. Mirad, aquí la tenéis en un gris perla precioso y bueno, en nuestro verde maravilloso. Y aquí tenemos una camisa que yo fiché en color naranja en la temporada pasada por su factura. Es decir, por su terminación impecable, por su confección fantástica, como de más nivel. Tiene un tejido formidable. Le han cartado las mangas y continúa valiendo 29,95. Pero digo de verdad que si es una prenda que utilizáis mucho, por ejemplo, para ir a trabajar, si es una prenda básica en vuestro armario, plantearos invertir en una de estas camisas porque desde luego, aunque sea la única que tenéis en el color correspondiente, va a ser siempre una buena inversión. De verdad que os va a dar un look impecable, os va a dar un look de mucho más nivel, más subido de lo que sería una camisa normal. Y acordaros de que siempre es mejor tener un par de camisas de fantástica manufactura que tener un montón de camisas mal terminadas, con cuellos torcidos, mal cosida, con los pespuntes torcidos que os va a quitar caché, chicas. Por 29,95 tenemos estos pantalones tejanos, de pata de elefante, yo creo que es corte culot y talle muy alto. Lo tenemos en un blanco roto, que fijaos lo bonito que quedaría con la camisa blanca rota que acabamos de ver antes. En este, bueno, pues verde menta lavado, en el denim clarito también. Aquí lo tenemos en un color tostado y en un fucsia para las atrevidas. Y si recordáis, en el pasado vídeo comenté que había dado Zara un giro muy en positivo hacia unos complementos pues como muchísimo más especiales, mucho más originales, fantástico para la que nos gusta vestir de básicos y llenar nuestro look con puntos especiales a base de complementos. Una de las primas me ha chivado y tiene todo el sentido que al haberse eliminado Uterweb, todas estas cositas que son muy de Uterweb van a estar salpicadas entre Massimo Dutti y Zara. Pues así que bien por nosotras, por la parte que nos toca. Esta camiseta la tengo fichada y ya os digo que es súper básica. Pero tiene ese cuello de pico, tiene esas sombreritas, tiene esos pliegues en el hombro que le dan, como yo digo, ese algo más que, bueno, luego te la pones un montón y con todo. Eso sí, 16 euros, 15,95 para una camiseta simple de algodón. Se me antoja un pelín caro. Este jersey de madroños, de tejido como rústico, queda muy bien. La verdad es que es muy chulo y tiene un color muy bonito. Es un color tostado, ojo, es un color que a las frías no les va a quedar bien. Es un color perfecto para las chicas cálidas, 29,95. Y voy de percha en percha que conste buscando os básicos, buscando os prendas que verdaderamente merece la pena comprar. elementos y piezas en las que merece la pena invertir. Este tejido, la verdad, es que es muy resultón porque es muy elegante, por ese brillo satinado que tiene. Tiene una caída fantástica, pero también es verdad que es súper, súper delicado. Eso con cualquier roce, con cualquier arañazo que te des, ya saltas un hilo y ya, bueno, pues, igual te has querido graciado el pantalón. Tiene el talle alto, tiene la pata ancha y es un pantalón, bueno, pues, de los que yo me llevaría a mi armario, pues, uno de cada color, 27,95. Básicos, básicos, básicos interesantes. Esos básicos interesantes los vamos a seguir aderezando, salpicando y alineando con complementos, pues, muy, muy especiales. Si antes os he enseñado ese bolsito de mano, de boquilla, en un color lima, bueno, fabuloso para ir vestida, de básicos, y dar el campanazo con el bolso, que me decís de este bolso tipo shopping bag con bolitas, siguiendo el mismo estilo del anterior, pero emplateando. Apuesta segura. Tenemos en oferta especial estos blazers, solamente lo tienen en dos colores, un color así como caldera, un poquito lavada y blanco, y luego el azul marino y blanco, bueno, el azul marino y blanco tipo marinero, me parece fantástico, se le puede sacar un montón de partido y siempre va a ser un clásico. Y atención, chicas de armonía fría, especialmente las verano, que, bueno, no siempre es fácil que vosotros encontréis esos colores empolvados que necesitáis para que el color de la prenda no os coma, no os devore. No entréis en un sitio y se vea la prenda y no se os vea a vosotras. Las chicas verano son las chicas delicadas, son las chicas de los colores pastel, los colores empolvados, y este blazer, tanto el blanco, así un poquito roto, como el color malva o lavanda, os van a quedar genial. 22,99. Ya os digo que están en oferta. Y me pasé un poquito por H&M a ver qué encontraba, pero bueno, no encontré gran cosa. Eso sí, yo como siempre fichando básicos que tenéis que tener en cuenta. Y digo esto cuando os estoy enseñando una camisa, un top, que no es precisamente un básico. 14,99 es que lo cogí porque me parece una prenda muy resultona, una prenda muy chula, muy original y oye, por 15 euros me parece un precio estupendo. 9,99 estos jerseys de tela de camiseta muy finitos, de cuello de tortuga, tanto en colores básicos, neutros, como en estampado, como por ejemplo este. Ojo, que ya sabéis que el animal print llega todos los otoños, pues de una forma recurrente, al igual que los cuadros y al igual que las flores en primavera. Animal print. Aquí tenéis otros pantalones súper básicos, ya os digo, para comprarse varios, en varios colores. 14,99, totalmente elástico, pata de elefante, pata ancha, buena caída y elástico en la cintura. Ahí lo tenéis en un color tostadito, en este marrón chocolate que me parece precioso y el de siempre, el negro fantástico. y finalmente no es un básico, pero me parece que por el color neutro que tiene y por el patrón, pues es un elemento que puede dar muchísimo juego y es este vestido de tricot, de lana, con un poquito de pelito, un poquito de moer, que me parece súper bonito, por 19,99, que va acompañado de una chaquetita corta, con el cual hace un conjunto muy chulo, también de 19,99. Tened en cuenta que esto o bien estamos hablando de un invierno sureño o lo podéis utilizar tipo pichi para poner jersey debajo, por ejemplo, los jerseys estos de camiseta finita y cuello vuelto que acabamos de ver por 9,99 chicas. Venga, id haciendo mezclas. Y aquí tenemos un fantástico conjunto para aquellas que tienen la cadera muy estrecha, el culete más bien plano y las piernecitas muy estrechas. Y en comparación con la parte de arriba pues ellas se ven como desproporcionadas. Apuntad este pantalón que os va a quedar súper bien. Y qué me decís del jersey marinero de rayas de toda la vida que no sé por qué se empeñan en hacerlo en blanco y negro y no hay manera de encontrarlo, por lo menos yo no lo encuentro en azul marino y negro que es lo que llevo buscando un montón de tiempo. Así y todo, 29,99 este jersey es una apuesta segura. ¡Hasta la próxima, chicas! Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que hayáis fichado cositas interesantes, ya sabéis las normas, revisar vuestros armarios antes de incorporar ninguna pieza nueva. Haced listas de los artículos que necesitáis, esa prenda que te encanta pero que ya está muy desgazada y necesita ser repuesta por otra similar o idéntica o esa prenda que va a actuar de llave para crear un montón de conjuntos con un montón de piezas que tienes ahí aburridas, muertas de risa porque no sabes con qué combinar de dar. Esas son las llaves de un armario inteligente y esas son las claves de unas compras que no son errores. Buenas inversiones, dinero bien gastado. Ese es nuestro lema, chicas. Hasta la semana que viene, cuidaros mucho, os veo el domingo próximo. ¡Gracias!